Entiendo los pasos que vemos, no sé si está de acuerdo conmigo, Héctor Villarreal, pero luce un muchacho despurado, tomando en cuenta el típico estilo mexicano. Así es, me gusta su forma de cuadrarse, no va frontal, va perfilado. Caminando, o sea, camina muy bien. Pero no está decidido. Ahí está, esa derecha. Sí, señor. Directa a la mandíbula, eso es para poner a dormir a cualquiera y parece que eso lo sabe. Sus recuerdos, estaban ustedes viendo los momentos más importantes, el momento cuando... Esa fue la derecha y, bueno, el segundo. Como tú dices, no le están regalando nada al colombiano. Y Morillo está ahí haciendo su trabajo, fajado. En sintonía también, Willy Boyd, Wilfredo González, el joven entrenador para mí, que ya ha tenido sus pasos por acá. Claro. Con los amigos de... Bueno, señores, a la lona. Y... Parece que se volteó a la cabeza y la señora Ana Hernández lo sujeta allí. Y... Ahí está. Qué opel, qué bien. Este muchacho tiene buena mecánica. Este colombiano se activó ahí muy bien. Y ustedes verán la izquierda en pleno mentón. ¡Mira! La manera de ganar a la parte de la la parte de 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 la parte... Ahora, vamos a ver. Este es muy interesante para el equipo. Tiene dos pasos para el equipo. Se ha llevado el rechner. Y... ...y... 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 ...muy, muy buen alcance que tiene el puertorriqueño Marcos Osorio. Y bastante fuerte. El dominicano moviéndose... ¡Ey! Rápidamente al alón el dominicano. El mismo primer asalto. Fíjense ustedes. Vamos a ver el momento cuando se... ¡Ey! ¡Qué buen golpe! Vamos a ver. Ahí viene. Ese fue el golpe. ...y...